El Palacio de Computación de Granma ya se engalana con cadenetas para la festividad por el 33 aniversario de la creación de los clubes de computación. El territorio, con 49 instalaciones de este tipo, llega hasta las zonas de montaña. La computadora de la familia, iniciativa del previsor comandante en jefe Fidel Castro, diversifica sus servicios con tiempo de máquina, navegación en internet, antivirus, cursos, coordinación con redes privadas, entre otras. Los clubes son un espacio para la inclusión. Tengo como utilidad que las obras mías las paso para la computadora y ahí me ayuda a coger, a desarrollarlas como yo las escribo, a cogerle algo que esté mal, a quitarle, a ponerle un pequeño detalle y lo paso para la memoria y luego las imprimo. La tercera edad recibe los beneficios. Empezamos desde el año 2007. Un grupo de compañeras veníamos aquí y hemos ido aprendiendo todo lo que hay en computación y ahora lo que se ha desarrollado en la computación. Te da conocimiento y a la vez tienes un cambio de actividad. Ese cambio de actividad en la tercera edad es muy importante. El desarrollo tecnológico es apertura a la informatización de la sociedad. Hemos desarrollado sitios web institucionales tales como el de la empresa de acuditos y alcantarillados, el de la empresa de correos de Cuba, el del gobierno provincial de Granma y actualmente estamos trabajando en los sitios web institucionales de los 13 municipios, de los gobiernos municipales de la provincia, de los cuales la mayoría ya está terminado. Como parte del progreso, saber computación es una necesidad y los clubs de computación en espiral amplían sus capacidades y se esfuerzan por utilizar mejor las que tienen para responder a la informatización de la sociedad. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.